No me sonirte ahí de Málaga, coño Rock, guy, amor De flow, portar perita De la Cardenia Trazos y cachos, salto al barro como un guarro Hit, soy un en sí Y hacer piedros al tempo del beat Es curro for my mind Si ya sabes lo que yo, y guay Entrando en juego como con un Asair de Jordan Porque la referencia es que hay que hacerlo deportivo Está él, Ronaldinho el balón Y Odivia el micro Vengo con mis compadres a secarte la cancha No las vas ni a ver porque las corto, me anticipo Tengo el sentido del ritmo Desarrollado como si fuera el sexto La vida en movimiento, uno parar de pensamiento Disparado como por Magnum, Parabellum Cajillos al suelo, es cuando David entra al ruedo Lo que hay que echarle es sentimiento Hasta que herirte los vellos Hasta que pique como el mono y me busque como al camello Nos busquen por el bunker y el destello los deslumbre Brillantes como el pony que fumaba Dirti Zep Yo di más fuego que Capcom, your home close Despierta de esta alerta, death con dos que te capto Tocan dedos intactos, del traidor sin pacto Muestra el don, ven con Dios que te rapto Wow avanzo Si tiro desde aquí nace otro skill que viene a mí Para que veas quien hace lo garbanzo Presto despertó pensando que era una pesadilla Encendió la luz de la mesilla y aparezco yo botando El balón que te lanzo entre tantos notas Ideas que están en mi cabeza las comparto Más que en tu consola yo nunca las gasto Vienen con pistolas yo siempre doy abasto Aguanto intacto A mí no me las dan, son falsos Libertadores como Castro No dan crédito ellos mismos cuando salto Que suden, me los fundo en el ritmo hasta descalzo Se hunden, hacen glock nefasto Entro en la pista, no espero, manos arriba No existe el feedback cuando no coordina Escúchate esta mierda, pilla táctica Lo sudo como ball Salpica como Kilby, la canasta del millón Apuntará que es mi actitud Dominion Estría como el guas con el graffiti Me eduqué con sangre fría Mi ritmo a la gaciti No es el 13, no es Quimby Pippen de 3 Si es basque a Liu, lo cogiste o se fue Un chufado en el partido, voy rindiendo por 3 Tú eres un triste Intentan pararme, pero no rinden Los de bordo son sparring, explosivos como un lince Mi energía no tiene límites Agilidad de mente fría, sí Veo los huecos como Iniesta, te la pongo allí Puto cazador, domino el tiempo como Kronos Del parque brilla como oro en otro plano como Black Hole CRN, anacromía Cuentan conmigo, ok? Sí, 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 escúchalo Optimum, Optimum, Universe Y RR, suelta Bruto, doy jugadores como el Luto Mentalidad b-boy que represento con mi grupo Sin truco ni estrategia, un filtro sepia Ni resto de sequía en mi libreta Te deleita en teoría pura inercia Imanes que se llaman entre sí Pasión que manacarme sí Cuando resalta el frenesí Decir que Fluyo en modo fácil porque sea tranqui Pregunta la sintaxis ¿Quién machaca skills? Deje el latín durante un tiempo largo Y de latir cuando deidades me lanzaban dardos Sentí como amistades pasaban de largo Cuando golpea el corazón con su sabor amargo Me vuelco en la cultura hasta alcanzar el rango De meteorito literario cuando roza el labio Cualquier frase curativa contra la desidia y el cansancio Si tú lastimas sigo medicando Digo yes job and you don't stop Cuando suenan los cabrones por tu altavoz Digo yes job and you can't stop Entrenando duro si es de los auténticos Digo yes job and you don't stop Cuando suenan los cabrones por tu altavoz Digo yes job and you can't stop Entrenando duro si es de los auténticos Pilla esta mierda cabrón Si katanas son espadas Dispuestas como manas y disparan Despuran cuando indagan Levanta las palmas sigue la saga La técnica es profunda No es un rollo estándar No 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 Gracias por ver el video.